el archivo fiscal del expediente por no conseguir pruebas en el proceso. Luego, en el 2008, cuando Rosales aspira y presenta su campaña electoral, se inicia entonces las elecciones coincidentemente regionales y, a su vez, Hugo Chávez Fría da la orden, Manuel Rosales preso. En tal sentido, manifestó que el único pecado del exgobernador Zuliano fue el de consolidar un liderazgo más allá de las fronteras del Estado, si no a nivel nacional. Y así, logramos, logró Manuel Rosales con ese liderazgo, triunfar nuevamente en el Zulia y recuperar a la alcaldía de Maracayo. Pues bien, ya veníamos diciéndonos desde todos los rincones del país de que era un expediente truncado, que era la formación de un expediente sin pruebas, sin testigos, sin elementos de juicio. Y no bastó la mayoría de Manuel en presentarse al Ministerio Público, ante la Asamblea Nacional, en aportar pruebas para que el juicio continuara. Para concluir, reiteró su reconocimiento y apoyo a la familia Rosales Trejo, ya que a su juicio el exgobernador es inocente y debe volver a Venezuela. La mesa de la unidad del Zulia, con todos los factores sociales, religiosos, políticos, le haremos un requerimiento formal al Tribunal Supremo de la Justicia para que, dados los hechos evidentes, que son del conocimiento público, se levanten todas las medidas y se acuerde que Manuel Rosales no tiene nada que deberle a la justicia ni a nuestro país. Solo su presencia y el trabajo que pueda compensar esa ausencia de tres años forzada que tuvo el país. Aline Delgado, Telediario.